Virgen Santa. Vendenle like y toda esa vaina a ver si el sagrado Dios algoritmo alguna vez nos para bolas, nos presta atención, señor, por favor. Entonces sí, básicamente Caliuchis, ya muchos de ustedes la conocerán, no hay que hacer mucha introducción, pero ella es una cantante, compositora, productora colombo americana, colombo gringa. Ella nace en Pereira y se cría como su infancia en Pereira, pero realmente ha vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Viene lanzando música bajo el nombre de Caliuchis desde el 2014, pero es realmente en el año 2018 con su gran álbum debut titulado Isolation, que se posiciona de manera muy fuerte y precipitosa en la gran industria como mainstream alternativa global. Un disco de pop, de R&B, muy funky, muy colorido, con un sinfín de colaboradores y productores de renombre como de la talla de Tyler The Creator, Gorillaz o Tame Impala. Con canciones que fueron hits definitivos ese año que posicionó rápidamente a Caliuchis como una de las artistas como pop emergentes más importantes o como de las que más uno tenía que estar pendientes en ese momento. Luego de Isolation y el 2018, pues siguió sacando como sencillos por ahí esporádicos. Ahorita en cuarentena lanzó un EP de cuarentena precisamente que se llama To Feel Alive y pues luego sale este nuevo disco que se llama Sin Miedo del Amor y Otros Demonios. Antes de lanzar este disco, sí estábamos viendo una Caliuchis que estaba siendo muy vocal frente a lo que quería hacer ella en el futuro, diciendo que se quería desligar un poco de pronto como el mercado anglo o que quería volver un poco a sus raíces más latinoamericanas o de pronto como a la música que la influenció desde una edad más temprana. Y tal vez lo más importante es que quería hacer un disco en español. Además fue muy precisa cuando dijo esto, diciendo que lo más probable es que iba a decepcionar a su audiencia angloparlante. No solo eso, sino que los sencillos que encaminaron a este disco Sin Miedo fueron básicamente todos reggaetón. Ella ya había abordado el reggaetón incluso desde Isolation con canciones como Nuestro Planeta junto a Raycon o canciones como Solita también. Pero luego presentó canciones como La Luz junto a Jay Cortés o Te Pongo Mal junto a Joel y Randy que además están producidas por Tiny, uno de los productores de reggaetón más conocidos hoy en día. Que seguían como alimentando este hype de ok, no solo va a ser un disco en español, sino que probablemente va a ser un disco de reggaetón de Caliuchis en español. Aún así también teníamos sencillos como Aquí Mando Yo junto a Rico Nasty que mostraba un appeal mucho más hacia el trap anglo y con una canción donde se mostraban ellas como muy empoderadas y muy fronteras diciendo precisamente Aquí Mando Yo. Y además todo esto estéticamente Caliuchis lo estaba enmarcando un poco como en esta estética medio trap, medio kitsch de barrio latino que ha caracterizado mucho a movimientos más underground como del neoperreo en España y en Latinoamérica. Con artistas como Bea Pelea, Tomasa de Real, La Zoe, Rosa Pistola o Misil. Pero luego llegó el disco y pues como que no era lo que estaba vendiendo con los sencillos realmente. Es decir, sí, obviamente hay reggaetón y por supuesto que es un disco en español, pero creo que se queda un poco en eso, ¿no? Es como el disco de Caliuchis cantado en español, pero sigue siendo un disco mayormente cómodo en cuanto sonido y en cuanto propuesta musical de lo que ya conocíamos y de lo que ya había hecho Caliuchis hasta la fecha. Sin Miedo es un disco que continúa con sonidos como el R&B, el pop, el trap, canciones un poco más groovy, todo además con sonidos muy pastelosos, muy rosados, colorido pero con colores un poco más opacos, bastante de ensueño, un poco más contemplativo que curiosamente recuerdan más a discos como el Por Vida en el año 2015 que a Isolation. Es como este pop, R&B, soso, nostálgico y súper reverberado que no sé por qué me recuerda algo que podría estar haciendo Lana del Rey. El disco además es una miscelánea de sonidos y de ritmos y de estilos como siempre lo ha hecho Caliuchis, pero tal vez en este disco con una producción mucho más casera, mucho más comillas lo-fi, no es tan extravagante o tan extrovertido, tan colorido como Isolation. Obviamente hay sonidos y canciones que evocan y que abordan los ritmos y los sonidos más latinoamericanos como La Luna Enamorada con la cual abre el disco o Que Te Pedí que son ambas como sones cubanos o boleros. Y por supuesto las canciones que cierran el último tramo del disco como No Eres Tú, Soy Yo, Te Pongo Mal o La Luz que todas son pues perreos. Pero más allá de eso es realmente un disco muy cómodo que irónicamente siento que no le va a ser tan extraño al público anglo y al mercado anglo del cual ella se quería desligar o de pronto del cual ella ya había acostumbrado. Este es un disco de R&B pop alternativo con un poquito de sazón de perreo y de bolero que igual el reggaetón ya ha permeado tanto el mercado mainstream global, es decir con Bad Bunny, con J Balvin, con Karol G, incluso anteriormente con Shakira, que no siento por qué un disco como este y con estos sonidos por más de que esté cantado en español vaya a alejar al público de siempre de Caliuchis. Lo que sí siento es que va a acercar al público latinoamericano y al público hispanohablante que de pronto antes no le había puesto atención lo va a acercar mucho más con este disco. Obviamente hay canciones muy chéveres que siento que vale la pena resaltar, digamos Aguardiente y Limón me gusta bastante con ese Aguardiente y Limón baby Es muy divertida este R&B así como con sintetizadores que van jugando muy bien como en la parte de atrás de la mezcla. Vaya con Dios es de mis canciones favoritas porque a mí me encanta el Trip Hop y esta es básicamente una canción insignia de Trip Hop súper oscura, súper metálica. Quiero sentirme bien logra ese carácter y ese mood como reconfortante de lo que evoca con el título de la canción Quiero sentirme bien. Y en lo que es mi opinión la mejor canción del disco es Telepatía, una canción que curiosamente podría caber dentro del tracklist de Isolation sin ningún problema. Mucho más pop, mucho más funky, mucho más colorida, mucho más animosa con una letra que además es muy pertinente para estos días de cuarentena donde uno solo puede hacer el amor por telepatía. Haciendo un pequeño paréntesis sobre las letras en general no hay nada muy destacable tampoco, es como pues letras de amor y desamor y relaciones complicadas y uno que otro par como reafirmándose ella como mujer y como persona. Pero no hay nada así como muy destacable por así decirlo. Y ese es un poco el disco, es un disco muy pasmado, muy lento, muy contemplativo. La producción es bastante reverberada y como ensoñadora y muy pastelosa. Y siento que, repito, como que por más de que esté en español, no siento que sea un disco verdaderamente disruptivo como para el mercado anglo. Es un disco de R&B y ya, básicamente eso. Siendo así para mí este disco es un 6, cuéntenme qué les pareció, qué no les pareció. Y si llegaron hasta aquí, señores y señoras, háganme el favor y comenten el emoji ese de la, de la, ¿cómo se llama esa joda? Del hada, porque la portada es como un hada metalera, pero pues no hay un emoji de un hada metalera. Pero bueno, si llegaron hasta aquí, comenten un emoji de hada metalera, a ver si le mendigamos al dios algoritmo. Yo soy Juan Antonio Carulla, todos los viernes en Twitch, ahí les dejo el link. Síganos y esa joda y... Arriba diciembre.